Buenas noches familia, buen día, a donde se encuentren, pues les traigo un videito super épico, super buenardo, espero les guste y pues si no estás suscrito, suscríbete por favor, no te cuesta nada, brother, y activa la campanita, dale me encanta, dale me gusta, y te lo agradeceré mucho, brother. Gracias por ver el video. I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, 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 I'm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!